Ahora retorna para todo Bolivia, que es diverto y su grupo internacional Yo no comprendo cariño, me embrujaste Yo me enamoré sin pensar de ti mi amor Con tu perfume al pasar me hace temblar Con tu mirada te llevas mi corazón Y yo solo deseo tenerte en mis brazos Yo solo deseo amarte y besarte Yo solo deseo tenerte en mis brazos Yo solo deseo amarte y besarte Y para Betito Cabero Y la Jelly Producciones En Cochabamba, Bolivia Y para Radio Caliente 105.9 Yo no comprendo cariño, me embrujaste Yo me enamoré sin pensar de ti mi amor Con tu perfume al pasar me hace temblar Con tu mirada te llevas mi corazón Y yo solo deseo tenerte en mis brazos Yo solo deseo amarte y besarte Yo solo deseo tenerte en mis brazos Yo solo deseo amarte y besarte Para toda la gente linda De Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, La Paz, Potosí, Sucre y toda Bolivia Yo solo deseo tenerte en mis brazos Yo solo deseo amarte y besarte Yo solo deseo tenerte en mis brazos Yo solo deseo amarte y besarte 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 Gracias.